buenos días a todos y bienvenidos a su clase de comunicación el día de hoy vamos a tratar el tema de los circunstanciales pero qué son pues los circunstanciales son modificadores del núcleo del predicado que nos van a indicar en qué circunstancias se realizó la acción y existen varias clases de circunstanciales por ejemplo el circunstancial de tiempo tenemos el circunstancial de tiempo el cual lo vamos a reconocer con la pregunta cuando más el núcleo del predicado por ejemplo tengo una oración dice lucy vino ayer en esta oración voy a reconocer el predicado en lugar si es vino ayer predicado ahora el núcleo del predicado es la acción vino núcleo del dedicado y ahora para reconocer el circunstancial de tiempo digo cuando más el núcleo del predicado es decir cuando vino ayer ese es el circunstancial de tiempo luego tenemos también los circunstanciales del lugar y estos circunstanciales los reconocemos con la pregunta donde más el np el núcleo del predicado por ejemplo a ver otra versión tenemos lucy vino a mi casa bien otra vez reconocemos el predicado en este caso sería vino a mi casa predicado núcleo del predicado la acción vino y ahora hago la pregunta donde vino o adónde vino a mi casa y ese sería el circunstancial de lugar bien pasemos a otros circunstanciales tenemos los circunstanciales de modo y vamos a reconocerlos con la pregunta como más el np más el núcleo del predicado por ejemplo lucy vino contenta otra vez voy a reconocer entonces el predicado de la oración sería vino contenta predicado el núcleo vino es la acción núcleo del predicado y ahora hago la pregunta como vino contenta contenta ah muy bien entonces ese es el circunstancial de modo hay otro circunstancial que también tenemos es el circunstancial de cantidad y ese circunstancial de cantidad lo vamos a reconocer con la pregunta cuánto más el núcleo del predicado predicado a ver pasemos a otro ejemplo a ver dice lucy trajo dos panes lucy trajo dos panes ahora si analicemos el predicado predicado trajo dos panes predicado núcleo del predicado la acción trajo trajo np que trajo panes este sería el objeto directo ya lo hemos trabajado anteriormente y ahora cuánto trajo ahí están cuánto más el np cuánto trajo dos dos y este sería el circunstancial de cantidad cantidad también tenemos el circunstancial de compañía el cual lo vamos a reconocer con la pregunta con quién más el núcleo del predicado por ejemplo lucy vino con su papá bien otra vez analizamos el predicado predicado vino con su papá núcleo del predicado vino y ahora hago la pregunta con quién vino con su papá entonces ese es el circunstancial de compañía bien también tenemos el circunstancial de instrumento bien en este caso hacemos la pregunta con qué más el núcleo del predicado por ejemplo por ejemplo lucy vino con sus muletas analizamos el predicado y es vino con sus muletas núcleo del predicado vino porque nos indica la acción y ahora hago la pregunta con qué vino vino con sus muletas entonces con sus muletas es el circunstancial de instrumento también tenemos el circunstancial de afirmación y lo reconocemos porque tiene en el adverbio si ejemplo lucy si vino ayer otra vez reconocemos el predicado y decimos si vino ayer ese sería el predicado núcleo del predicado la acción vino no encontramos la palabra sí está afirmando este es el circunstancial de afirmación y acá hay otra palabrita a ver recordemos qué circunstancial sería para hallarlo con qué pregunta lo hacemos ah cuando vino ayer y ese circunstancial es otro no no es el de afirmación sino es el de cuando de tiempo cuando vino ayer muy bien muy bien pero en este caso el circunstancial de afirmación sí ahí está y así como hay un circunstancial de afirmación también hay un circunstancial de negación el circunstancial de negación precisamente es no 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 aquí vamos a hacer nuestro ejemplo en este caso y digo lucy no vino ayer bien entonces ahora sí analizamos también el predicado no vino ayer predicado vino núcleo del predicado porque nos indica la acción no y aquí tenemos el adverbio de negación no ah entonces ese es el circunstancial de negación y bueno acá tenemos otro circunstancial de tiempo cuando no vino ayer y finalmente tenemos otro circunstancial más es el circunstancial de duda el circunstancial de duda lo reconocemos porque son precisamente esos adverbios de duda quizás tal vez si a ver por ejemplo vamos a poner acá nuestro ejemplo lucy quizás venga bien nosotros analizamos el predicado y decimos quizás venga predicado núcleo del predicado la acción el verbo venga ajá y aquí encontramos un adverbio de duda entonces al ser un adverbio de duda también va a formar parte de los circunstanciales de duda circunstancial de duda bueno espero que estos ejemplos hayan sido de su utilidad hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima